Boletín de último minuto, me acaban de informar fuentes oficiales de que el artista Odali Pérez, mejor conocido como Secreto, el famoso biberón, fue impactado anoche. Secreto con el chaleco, que te quieren quitar, manga tu tabla, lo que dejes matar, es que te has puesto pa' ti, si, te has puesto pa' ti, si, quieren desaparecerte, sácate del país, si. Secreto, manga tu tabla, que te van a quitar, no te dejes matar, mis enemigos celebran mi muerte, dije que me mataron, porque me vi en una cara, pero te voy a explicar que fue lo que sucedió, todavía no se dijo San Pedro, pero perdón, sé que me porté como un luna, muchos se lo creyeron, hice llorar, pero de verdad, dije que te dejan la vista, esas son unas cosas de paginita, pero hay muchos que te tienen en la lista, yo, porque me puse y ese que me puse. Secreto con el chaleco, eo, que te quieren quitar, eo, manga tu tabla, eo, no te dejes matar, eo, es que están puesto pa' ti, si, están puesto pa' ti, si, quieren desaparecerte, sácate del país, si. Yo no tengo amigos, no confío en nadie, por eso los consejos, se me dio las calles, cuídate bien de los que te siguen, que te pisotean, los primeros que se vienen, los que son los que te rodean, te tiran los burros, te golpean, cuando hay un río, ninguno pelea, Por eso mangué mi tabla y mi chaleco Demasiado palo, palo fresco Hay muchos que quieren darme muerte, muerte Secretos en la caja quieren verte Son un chorro de palomo Que quieren sacerdarme a plomo Quieren celebrar mi funeral Me busco y me quieren cristal Lo que pasa es que cuando me pongo Otro me... Secretos porque chaleco, eh oh Que te quieren quitar, eh oh Manga tu tabla, eh oh No te dejes matar, eh oh Que están muertos pa' ti, si Están muertos pa' ti, si Quieren desaparecerte Sácate del país, si Ni, jay, yo Ni La gente fuerte que vienen a ver Chamanquito La gente dura en Nueva York, Llamy, Miguelito Águila Primeramente, primeramente Buenas noches, vamos a darle Gracias a Dios por este evento Eh, José Bebeto La gente que vinieron a Vía Secreto Agüita la casa Rodrigo, está virado, todo de mío Ellos hay muchos que quieren frenarme Están pagando pa' matarme Eh, pero me tienen para Por esto no pueden tirarme Y ellos hay muchos que quieren frenarme Están pagando pa' matarme Todo te queda mirarme Pero no pueden tocame La gente dura, voy chido, el agua no bulto, eso es mío Yo soy tu tigre El hombre que te quiere El que te ama Soy tu tigre El que te pone loco en la cama Yo soy tu tigre El dueño de ti, de tu corazón Yo soy tu tigre El que te da el beso Oye, mami Tú eres la mujer que a mí me hace feliz Tú eres mi mami Yo soy el hombre que está puerto pa' ti Yo estoy pa' ti Yo soy tu tigre